Con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva y dentro de la iniciativa Mostramos tu Arte de la Asociación Hércules expone desde ayer en el FIBIMA el pintor gaditano de Ubrique, Miguel López. Se presenta así su obra Eclecticismo. Eclecticismo. Con este título se expone desde ayer la obra de Miguel López Salas en el Centro de Interpretación Las Viñas de Manilva, coordinada por Carmen Sánchez Melgar, dentro del proyecto Mostramos tu Arte de la Asociación Hércules de las Artes y las Letras que preside Noria Ruiz. Esta exposición cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de Manilva y Nilva en Oturismo y podrá ser visitada durante el mes de marzo en el horario de apertura ante el Museo del Vino. Miguel López Salas nació en Ubrique, cuna de la artesanía en piel, y nos cuenta que la afición por las artes plásticas le viene desde pequeño. Con nueve años después del colegio, iba a un taller de repujado industrial. Aprendió el oficio y con quince años era oficial de primera. Ese trabajo le encantaba y ha dedicado su vida, pero la llamada interior de la pintura hacía que le dedicara también parte de su tiempo teniendo gran actividad social. En 1970, junto a otro compañero de trabajo, promovió Amigos del Arte de Ubrique. También impartió clases de pintura en dos colegios con gran aceptación. Fue diseñador de la cartera más grande del mundo, obteniendo el récord Guinness. Es promotor y cofundador de la Asociación de Pintores y Fotógrafos de Manilva, Grupo Arte 12. Ha realizado exposiciones en Francia y en muchos lugares de España. Su obra está en colecciones privadas en Suecia, Francia y Alemania. Comenzó admirando a los pintores faubistas, descubrió a los impresionistas y después de pintar durante mucho tiempo con estas técnicas, ahora está en una transición entre el realismo y algo parecido a un expresionismo más sosegado.